Nos vamos con la información a la Ruta Nacional 34 en el trayecto entre Pampa Blanca y San Pedro. Se encuentra Carlos Lara. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias, Mariana. Efectivamente, estamos en este lugar. Ustedes pueden observar de fondo el puesto caminero. Es el límite prácticamente entre la provincia de Jujuy y la vecina provincia de Salta. Ahora vamos a observar imágenes aéreas que realmente son espectaculares y que hablan de lo que es esta nueva autopista que se construye en el tramo que va desde el río Las Pavas, donde se va a hacer un nuevo puente, hasta San Pedro de Jujuy en una extensión de 26 kilómetros aproximadamente. También otros datos que hay que tener en cuenta de lo que va a ser esta nueva ruta que comenzaron los trabajos con movimientos de suelo ya en el mes de abril, pero que después se vieron interrumpidos por las condiciones climáticas. El obrador que ya estuvo listo desde el mes de enero de este año aquí en la provincia de Jujuy. Hay que decir que se van a construir cerca de 10 puentes. Uno de los puentes más grandes es el que seguramente usted está observando en las imágenes aéreas. Después se van a hacer otros también a lo largo de estos 26 kilómetros. Hay numerosas alcantarillas que también se van a construir. Va a tener colectora lo que es aquí en este caso la localidad de Pampa Blanca porque no se va a dejar de usar la ruta nacional 34 por donde en estos momentos transitan los vehículos pasando por esta localidad porque estamos próximos, estamos a un kilómetro aproximadamente de esta localidad. Entonces se va a hacer una colectora y también está prevista hacer una serie de rotondas y otros trabajos que va a ser a lo largo de esta extensión de unos 26 kilómetros. ¿Cuánto va a llevar la obra? Aproximadamente estiman dos años y medio, si es que las condiciones climáticas lo permiten. Debemos recordar también que se va a utilizar cuando ya esté en plena construcción en lo que es el tramo del Milagro, muy cerca de donde hay una estación de servicio. En ese sector van a usar la antigua ruta nacional número 34 que va a pasar por un establecimiento educacional. Ya se está trabajando también con la escuela, con los chicos, porque pasa prácticamente pegada la ruta a lo que es este establecimiento educacional para cuando los chicos salgan no tengan ningún tipo de inconvenientes y además también puedan transitar por ese lugar porque es muy corto si se quiere el tramo y que los chicos seguramente pueden llegar a tener alguna dificultad. Por eso va a haber charlas y todo lo que se tiene previsto para que no haya ningún tipo de problema. Se está trabajando intensamente, hay varios frentes de obra que están distribuidos en distintos lugares aquí de este tramo. Y para ir terminando ya, un dato curioso, Mariana, es que todavía el tramo que va desde Güemes hasta Pampa Blanca no está licitado. Habrá que esperar para que se realice la licitación correspondiente, así la ruta va desde la localidad. Realmente increíble las imágenes, gracias Carlos Lara y muy buena va a quedar esta obra financiada por Nación. Como decías hasta el final, se espera entonces la licitación del otro tramo. ¡Gracias!